Robaron cuatro botellas de Fernet y escaparon. Los destruyeron esperando el colectivo. Llevaron como 8 mil pesos, ¿no? Más o menos. Por lo menos no se robaron un auto para ir más rápido, ¿no? Exactamente. Y es así como unos delincuentes que directamente se robaron cuatro botellas de Fernet. Entre ellos, tres comunes de los más conocidos y uno de menta. Uno de menta, exactamente, que no lo juntás con cola, sino con spray, mejor dicho, con otro tipo de gaseza. Acá está la foto del detenido, justamente, con una mujer. Fueron detenidos, ¿dónde? En una parada de colectivo, exactamente. En una parada de colectivo cuando se estaban dando la fuga con los cuatro Fernet en su poder. ¿Qué hicieron los vecinos del lugar una vez que la policía los detuvo? Lo reconocieron como que habían sido los autores de otros hechos muy similares, ¿sí? Ya estaban acostumbrados directamente a ingresar a un negocio, distraer al que estaba vendiendo, o sea, al empleado del negocio. Mientras lo distraía, uno que hacía, se robó a los Fernet y se iba. Directamente, rápidamente se da el aviso. ¿Siempre Fernet robaban? Siempre Fernet, o por lo menos bebidas alcohólicas, ¿sí? Siempre bebidas alcohólicas. No, puede ser, porque por ahí después los revendían, qué sé yo. Sí, en este caso lo que siempre robaban, bebidas alcohólicas, ¿sí? En este caso, que lo detuvo la policía con los cuatro Fernet en su poder. Por cierto, como te decía, los vecinos del lugar, cuando vieron a esta pareja, ¿sí? Dijeron, ellos son los que nos ingresaron a robar. Y no solo lo ingresaron a robar hoy, sino que muchos vecinos lo tienen reconocido en la zona, como que también ingresaron a robar a diferentes comercios de la zona. Esto ocurrió en Mar del Plata y quedaron registrados por una Cámara de Seguridad también de la zona que tiene y quedó en poder de la justicia. Si bien es hurto, estas dos personas fueron detenidas, entregaron los Fernet y al rato ya se habían ido a su casa. Bueno, la policía devolvió el material secuestrado, todavía están peritándolo. Quedó secuestrado por la justicia. Quedó secuestrado por la justicia, después hay que ir a buscarlo, pero hay que ver qué pasa con esto, Fernet. Si queda algo. Bueno, muy bien. Gracias, Lucas. 6 de la mañana, 55 minutos.